¿Habéis visto? El mismo color que el que hemos comprado. Flipa, no va a tiempo ni a grabarlo, va a usar la cámara corriente. Esto es la SEAT. He comprado esto, sensor de temperatura ambiente, clavija, cable, pines, soporte de sensor y ya está, y la clavija. 40 pavos. Pero bueno, lo que hay. Así que ya tengo cositas para montar y que el ventilador solo arranque cuando la necesite. Ahora no tenía sensor, no está. Bueno, vamos a abrir el buzón que creíais que era coño amargo. Me llegó un buzón de verdad, lo he comprado. Es uno baratito pero medio guay, le he pedido gris. Esto es para el periódico y para el fan. Que si que es para el periódico y para una revista. Para que la meta enrollado. Como mete las cartas, que moderno. La cártica, así que la mano para cogerlas de puerta, mira. Pero bueno, que no robe cartas todavía vigilado. Eso para casos excepcionales. Y la llave tendrá que estar ahí. Y no lo quitamos de la pared y le damos la vuelta. Ole, 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 ole. No sale ni la llave. Está guapo. Esto es para mi fachadita, que guapo va que hagas. Que va a ser una par de cositas de fachada de agua. Fachada va ahí muy parecida. Diréis, no llega el correo. No llega el correo. Es que esto no es para el correo. Esto es por si alguien me deja algo o lo que sea. O mil cosas que puedan pasar. Aunque aquí no venga correos, si viene mensajería privada. No, yo creo que eso es normal. Bueno, está guay. Ya lo enseñaré cuando lo ponga, porque voy a hacer más cositas a las fachadas. Estás a las medio bonitas. Bueno, nuevo día. Para nosotros. Dice uno que eso de que Dary no aparece, que no eres el único, que él ya lleva tres días esperando. Sí, a mí eso también me lo han hecho alguna vez, pero es que a mí me lo han hecho ya como siete veces ya, Rocío. No está de distinto ya. No, a todo el mundo le han hecho eso. Seguimos con lo de... Lo del anuncio de Twitter. Mucha gente le está diciendo que también le ha pasado, que la encadena apareció. A mí me ha pasado. Una vez en cuatro años. Pero ahora ha sido en cuestión de tres días siete veces. Pues nada, voy a quitar el anuncio a la voz de ya. Todavía no lo voy a quitar. O sea, lo voy a marcar como vendido. Ya está. Fuera el anuncio. ¿Dónde está Wallapop? Mareándome todo. Vendido. ¿Y quién se lo ha vendido? No lo he vendido por Wallapop. Ya está. Y ahora empieza el antelmundo. ¡Oh, tío, lo has vendido! Pues no, no lo he vendido. Así que... Esto es lo que conlleva. Todos se lo van a creer. Pero cuando venga. Hasta que venga el vídeo. Que sí, como aquí. No voy a decir de qué forma lo vamos a vender. Todavía ni la sé bien. Pero... Todavía acaba vendiendo. Pero... No a través de Wallapop. Obviamente. Ni a través de internet, seguramente. Así que... Como última opción lo doy en gestión de venta. Pero intentaría que no. Ya os lo diré cuando esté vendido. Diré. Lo vendí. Fue así. O pasa. Ahí está. ¡Ay! Pues nada. Hoy me toca... León azul. Estoy haciendo otra vez algo con fibra. Ya lo veréis. Vamos, lo veréis. Sí, lo veréis hoy. No sé si este vídeo entrará en hoy. Hoy o mañana. Y lo habréis visto oye. En mi canal. Pero... Estoy liado. También no estoy liado con la fibra. Pero estoy liado con lo que es el molde. Para un difusor. Porque compré uno y no sirve. Entonces lo voy a readaptar. Para que... Readaptar no. O sea, lo voy a poner sobre el original. Y después voy a hacer un... Con fibra encima de toda una pieza. Ya, ya lo veréis. Espero que quede bien. Y nada. Dale caña al león azul. Antes que llegue el IK1. Uy, uy, uy. Mira, va para atrás, para atrás. Uy, uy, uy. El Mitsubishi ha asustado a los tíos. Típico cuando dejáis el coche de ir un poco para atrás. Pero había otro coche de atrás y no lo estaba viendo. Bueno, ahora vamos contando cómo va todo el asunto. ¡Buah! Qué viento hace. Vamos a por el IK. Y ya está. Y voy a trabajar. ¡Mamá! ¡Uf! Mucho trabajo, mucha edición, mucha grabación. Mucho de todo, ¿no? Paro. Pero bueno. Esta semana es dura. Está siendo dura de trabajo para mí. Bueno, fiaros. Tesla Model Y. Un Ferrari por ahí. Esto es nuevo por todo, ¿no, hombre? Bueno, tenemos noticias del IK1. Lo dicho. Antes de contaros sobre el cerebro de la subasta. Que sigue para adelante todo, ¿vale? Pero han habido diversas cosas sucedidas. Que es increíble, vamos. Han pasado todas las veces en el mismo coche. Hay que ver. Así os va a hablar de CarVertical y ahora las cuento. Como decía Michael, aquí tenemos como ejemplo un Porsche 911. Ya sabéis que metéis el bastidor y os dice todos los detalles. Un Porsche 911. ¿Y cómo digo? 11. ¿11? ¡11! Que como he dicho, 11. No, he dicho 11. 12. Bueno, llegamos. Kilómetro. Trae un bien. Quiere decir que está correcto. Robado. Un bien. Está correcto. No ha sido utilizado como taxi. Pero sí. Pero sí ha tenido accidente ya que sale un triangulito con una exclamación. Aquí vemos la actividad detectada en España. Llegamos a control de vehículos robados. Como ya sabéis, hace un control por muchísimos países. Y aquí veis como ejemplo, Rumanía, Finlandia, Canadá, Lituania, etc. Y está todo correcto. No ha sido robado por ahí ni nada. Kilómetro. Como veis, están todos ascendentes, así que está perfecto. Llegamos a daños. Los cuales han sido en España. Que por cierto, también pasa una lista de control en un montón de países. Y como podéis ver, están todos bien, menos España. Es decir, que ahí es donde ha tenido el accidente. Llegamos a especificaciones y equipamientos. En este caso, sólo salen las especificaciones. Ahí te veis el año, el motor, la silla de gasolina o diésel, todo eso. Llegamos a las fotos del accidente. Como veis, por el lado así casi todo. Bueno, aquí vemos el interior, vemos la parte trasera, el en cuenta kilómetro, maletero, y ahí veis golpe. Y llegamos a listas de comprobaciones. Esto es una serie de consejos que os da la página a la hora de comprar un vehículo. Lo reviséis para que veáis que está todo correcto y está todo bien para su compra. Así que el que esté interesado, ya sabéis, abajo en la descripción, hay un link directo y un código de cuentos. Bueno, dicho eso ya, ya sabéis todo el link abajo en la descripción, ¿eh? El X1, ¿no? Que mejor si te voy a hablar del X1, aunque sea un poquito aquí. ¿Este? Era. Bueno, es. Un X1. Mío. Llegamos aquí. A ver, falta todo esto. Yo lo iba a reparar. Pero, como habéis visto, me salió una oportunidad. Otro con un golpe. Pero fuerte delantero, sobre todo en el motor. Con la trasera bien, aunque sí que ha tocado el techo. Pero bueno, yo creo que no lo habrá tocado tanto, ¿no? Viendo las fotos, creo que voy a tener que cambiar lo que es la plancha del techo entera. En tal caso, me voy a pensar y buscar, si algún de Guace me vende a un precio decente, que no sea una locura, no sean varios miles de euros, un techo completo panorámico. Entonces, se lo ponemos techo panorámico, que se abre y todo, que está muy guapo. Bueno, lo dicho. ¿Qué pasa con la subasta? Eh... Me llaman y me dicen que había un fallo en la factura. Que me han cobrado dos veces, creo, lo que es el cambio de titular y gasto de gestoría. Ya me parece a mí caro, ¿vale? Yo, la cifra que pagué es la que os dije. Y entonces, me han devuelto, vamos, os lo voy a enseñar, tal cual, porque les he hecho un pantallazo. Eh... ciento y pico euros, porque dicen que ha sido un fallo. Yo no me he dado ni cuenta, la verdad. Ellos mismos me han llamado y me lo han dicho. Para que veáis aquí. 156... que no creo que veáis datos, ¿vale? Devolución, vale, 156 euros. Pues ya me ha salido más barato el coche. Pero bueno, es un fallito, ¿no? Otro fallito. Llaman, pasan las direcciones, la dirección para recoger el coche. ¿Dónde está el coche? Para que vaya y lo recoja. Está en un taller. Siempre está en un taller, la verdad, todos los coches que he recogido. Pero antes del fallo, me manda el número, el dueño. La información del taller y el teléfono, el del dueño. Pero yo he llamado, mira, para un coche que no es subasta, tal. Me dice... El tío Torrayal. ¿Un coche en subasta? No, está equivocado, creo. Digo, sí, sobre un BMW que uno. Y dice, ah... Digo, no, pero yo soy el dueño. Yo solo puse en la página X a subastar. A la página X a subastar. Entonces, claro. El tío estaba a Torrayal. Digo, ostia. Digo, espérate, porque entonces me van a equivocar de teléfono. Pero nada, al final estaba hablando con él y tal. Y me ha dicho que tenían que peritarle el coche y eso. Que todavía no se podía retirar, que no sé qué. Digo, ostia. Digo, cuando se lo había dicho a la subastadora... Digo, vale, no te preocupes. Yo de todas formas había hablado también con el taller, no sé qué. Y después me devolvió la llamada y me dijo que sí, que estaba ya arreglado, que se podía retirar cuando quisiera. Y ya, por dato curioso, le preguntaba, digo, si no mucho pregunta, ¿puedo saber cuánto te ha pagado a ti la subastadora por el coche? Porque yo siempre pienso que pagan bastante menos de la puja, ¿no? Pero no. Le han pagado 4.500 y pico, me ha dicho. Si no recuerdo mal, esa fue mi puja. Aunque yo he pagado 5.000 y pico, pero son los gastos y demás. Los gastos de gestoría, la comisión que se llevan, pagan. O por lo menos en este caso, han pagado lo que se ha pujado. Así que, no me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba que me hubiese sido 2.000 o 3.000 euros, de verdad. Pero no. Así que, por ahí bien, ¿no? Han sido tres fallos. O sea, me han subido la puja. Me he equivocado con el precio. Se han pasado el teléfono del dueño en lugar del taller. Uy, qué falla, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Nada. Un vistazo. Ya os digo, lo que se va a usar aquí, sobre todo el morro. Me van a sobrar ruedas. Bueno, esta, por ejemplo, no. La llanta, sí. Me van a sobrar, no sé si alguna puerta se salva, creo que no. Todo el salpicadero y todo se va a poner de este coche. Se va a poner el motor entero, seguramente de este coche. ¿El aire va de cortinilla saltado? No, no, no. Pero para las crujadas. No. Creo que no. No. Porque es que no llega hasta atrás del todo. No. No está saltado. Eso no lo necesitamos para el otro. Míralo, míralo. Eso lo necesitamos para el otro. Míralo. Ese es el aire va de cortinilla. Aunque ahora lo ve bien oscuro. Ese es el aire va de cortinilla. Pero ya está. Entonces todos los aire va están bien. Todos. ¿Y los cinturones? No. Los cinturones no. Bueno, pero eso es lo de menos. Están bloqueados. Qué raro se han bloqueado los cinturones. Si yo creía que esto se le había metido aparcado. Porque no se ha saltado los aire va. Y aquí también. Claro. A lo mejor por seguridad se queda pillado. Estallan a lo mismo también. Entonces, ya sabéis. Tengo que comprar algunas piezas más, sí. Pero pocas. Un par de paragolpes. Y luego aquí puedes vender lo que sobra de uno y de otro. Y está el frente vacío. Este también tiene golpe delante. No lo voy a enseñar porque aquí está atado. Sí, pero si el otro motor está bien. Componentes también puedes vender. Claro. El otro motor, que el motor esté jodido. No quiere decir que esté jodido el turbo, la culata. No sé. Mil cosas más que tiene el alternador. Compresor de aire acondicionado. Mil cosas. Que tiene un motor aparte del motor de culata de bloque. ¿Vale? Y también que esté jodido. Yo he visto una mancha de aceite. Entonces, lo mejor que ha partido el carter. Pues ha partido el carter y se ha parado. No tiene porque está jodido, ¿vale? El motor. Cuando tú pegas un golpe, el coche se apaga. Se pega un golpe fuerte. Se apaga. Pues salta los airbags. Y se desconecta y salta el pilotécnico de la... Que está donde la batería atrás. Entonces, el coche se desconecta. Entonces, muy importante. Antes de decir, el motor dice que está malo. La subastadora pone que está malo. Quita motor, mete otro. No. Está roto el carter. Vamos a meter el punto, ¿no? Intentamos de hacer arrancar ese. Que si salvamos el motor, tenemos aquí dos, tres mil euros más. Casi paga el coche. ¿Vale? Tener eso en cuenta. Nada, voy a taparlo. Y nos vamos a ir. A por algo... Ahí, ¿que no? Sí, que tengo una excursión mañana. Creo que suena ahí. Pero creo que es un R1. Y otro que ha ganado más rae. Márralo tú. Que me da mucha pereza Rocío, la cuerdecita. Pues nada, y el Gol GT ahí está, ahí está la espera, vamos a meter dentro, por cierto vamos a meter dentro tanto todo esto, bueno el coche por lo menos, como el X1, como el que viene, ¿verdad? Y el Citroën esperemos que ya mismo se vaya. Que no se ha ido todavía, que muchos me están diciendo, el Citroën lo ha vendido ya, que va. Con mis amigos para que no venden algo. Tengo que quitar los anuncios porque nos están dando por culo, entonces no está anunciado simplemente. Me hacen memes hasta como la Shakira. Gente que no tiene vida, esperamos que no pasa nada, no es problema. Lo tengo con cartelito puesto, donde se vende y ya está, a ver si sale un comprador de la zona. He vendido, ¿cuántos coches hemos vendido? Y así, dos o tres, ¿no? Con cartelito. Con cartelito, digo, no, no. Casi todos menos uno. No hombre. Sí. Las fronetas de mi padre. Ah, la froneta de su padre vino con un cartelito vendido. ¿Qué más? El león negro. La froneta de su padre, la Fortune Neo, que también está en el canal mío de Michael Moto. El león negro creo que también se vendió en la calle. El león negro ellos no lo vieron. Pero sí, es verdad, se fue. El león blanco también se lo quedó a una chica de Cepona. De Cepona. ¿Qué más? ¿Cuál más era? ¿Esta? No había más. ¿Con cartel? Creo que no. ¿Y el otro? La Pane que tuvimos también. Ah, la Pane también se vendió con cartel, ¿verdad? Es que vosotros no lo habéis llegado a ver antes del canal. Los BMW. ¿Qué BMW? Uno se lo ha quedado a mi tío. Uno sí, no lo compró su tío. Los otros. Uno sí ha sido de YouTube. Los dos ha sido de YouTube. El de 39 se lo quedó un suscriptor. El otro de 60 fue... No, no fue de YouTube. Ah, sí, sí, fue de YouTube. Fue de YouTube. Fue un suscriptor también. El otro de 60 gris. El león accidentado. El león accidentado no fue un suscriptor. Ese fue a través de un anuncio. De Wallapop. Y... Ya está. Pero bueno. No sé. Habrá más. No, de Serie 1 también fue de... 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 Serie 1 también fue de Wallapop. Ya no puedo contar con esa plataforma ahora. Ni con esa ni ninguna. Me he estado andando por culo en todas. Así que nada. Nos vamos... Ah, por cierto. Se ha jodido el BMW 60. Pero ya lo he arreglado. Aquí estamos, aquí estamos. Me voy a dar tiempo a ajustar esto. ¿Esto qué coño es? Eso me lo habían puesto en el cristal. Que... El BMW 60... Diréis vosotros... ¿Por qué no cogemos el BMW 60? Básicamente porque esto es mucho mejor. Esto está perfecto. Entonces, ¿por qué vamos con el otro? Pero... Pero, pero... Esto es selectividad. En parte tampoco lo cogemos. Mira, ya ves. Yo no la tengo. Yo la tengo. No lo cogemos porque se jodió. O sea, empezó a tirar refrigerante a chorro, pero a chorro. No sé si lo he dicho. Ah, yo lo he dicho. Tiraba muy poquito. ¿Dónde está la llave? Pero era chorro de echarle el refrigerante y una catarata. Y la tiraba a la zona de la correa. Yo la había chorrea por abajo, por el cigüeñe. Y digo, no me jodas. Estaba cagado. Y me puse ayer a ratos entre los... En este momento. Que... Iba desmontado. He desmontado el termostato, la bomba de agua, todas las poleas, toda la correa auxiliar, el vestor ventilador, todas las tapas de arriba. Y finalmente era por la junta del termostato. El muelo de calor. Vi la bomba de agua, la estaba quitando, pero cuando la empiezo a quitar, digo, es que aquí no parece. Y digo, vale, voy a quitar el termostato solo. Y el termostato cogí leche de neural, lo puse, un par de horas después lo arranqué, ni una gota. Así que igual cuando tiraba un poquito, también lo tiraba por ahí. La junta estaba totalmente corroída, que estaba mal, fatal. Y diría, ¿por qué no poner la junta? Porque mi coche, ¿vale? Si es un coche para vender, por supuesto que voy y le compro la junta. Pero como mi coche no necesito de usar, y a mí me da igual ponerle eso. Es mi coche. Ah, que tampoco está mal, los talleres también usan nuevas de junta, pero es un poco cerdo. Es mejor poner la junta nueva, pero yo para poner la junta nueva tengo que irme a Puerto Banu, a la BMW, para pagar la junta, que va a dar 4, 5, 6 euros, no va a dar mucho. ¿Y se pondrá cuando cambiamos el termostato? Es que no está fallando el termostato, el termostato está bien, lo que está fallando es que... Pero cuando falles, en tu guía se cae bien. No, ya le haré un mantenimiento grande. Ya se ha cambiado una vez. Sí. Tengo que hacer un mantenimiento grande, entonces le pondré el termostato nuevo, le pondré bomba de agua nueva. La correa así que le he visto que estaba ahí un poco cuarteada. No la que yo he quitado, sino la que va más abajo. Tengo que hacerle bujías. No, la cadena de distribución no se cambia. ¿Y yo he escuchado que se cambia? Porque se rompe. No se, suele cambiar. Pues cambia cuando se rompe o porque empieza a sonar. Antes que se rompa, ¿no? Cuando se rompe se ha cagado. Pero empiezan a sonar y ya tiene que cambiar. Pero no mi coche. Déjate que de correa... ¿Has puesto la de acondicionada? Sí. Ahora. De cadenas está bien. Y poco más. Tengo que cambiarle. Quiero cambiarle todas las bujías y las bobinas. Porque está un poco así inestable. Y también me da cuenta del filtro de aire. Cuando lo he quitado, tío, tiene un pellizco dado. De yo que soy un cafra al apretar. Sabe Dios cuánto hace eso, Rocío. Me he dado cuenta. Os lo voy a enseñar porque si no después tengo que mandar el vídeo aquí para editar. Yo es un coñazo. ¿El qué? Yo no lo he pellizcado. Estamos pellizcado ya. A ver. Qué bestia, tío. A ver. Pero me he dado cuenta porque era por abajo. Un corazón. A verlo. Mira ahí qué. Era por abajo, tío. Y nada. Después todo así, bumba. Y arreglado. Que yo soy chapista. Que no... Que eso lo arreglo yo. Ya está. Quién sabe. Igual alguna pequeña inestabilidad venía de ahí. Porque cogía un aire que no medía bien el codalímetro. Cogía aire por la zona del codalímetro. Lo vi... No estaba buscando eso. Pero como lo quité para buscar más fugas por todos lados del agua. Y lo vi. Así que nada. Nos vamos. Y creo que vamos a cortar el vídeo aquí ya. Bueno, lo dicho. Que vamos a cortar el vídeo aquí ya. Porque lo que vamos a hacer ya no... Tampoco tiene un interés muy grande. Comprar cuatro tonterías. De... Quién necesita elique unos zapatos. No sé qué para... Un escarpín. O una excursión. Unos escarpines. Que suena a cachondeo, ¿eh? No está cosa de decirlo. Por cierto, me tengo que hacer la camiseta con el nuevo logo. Porque esta es la vieja. Bueno, el nuevo logo. El mismo logo. Pero he puesto como más unío. A ver si... Queda guay. Porque... No es lo mismo verlo en el móvil que después lo... Ahí en el pecho. Y tengo una frase hecha que me la voy a poner también. Ya lo veréis cuando la haga. A ver si para... Pronto me puedo poner ello. Así que nada. No tío, ya no puedo ya decirlo. Pero si es que es tu canal. Tienes que despedirlo un poco. Hablar algo. Venga. Un like que lo va a decir. No. ¿Qué tengo que decir? El final de un vídeo. ¡Mamá! Despídelo, venga. ¡Mamá! Pues diciendo adiós. ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Valientes dos paquetes tenemos! Y después decís. Es que nos dale Rocío. Es que el like esto que... Es que no me entran ganas. De que no sois capaces de despedir siquiera un vídeo. Que nos vemos la próxima. Que le deis like. Porque no le dais si no lo decimos. Ya verás. Vamos a decir. A ver cuántos likes llega a este vídeo. Ahí soy capaz de darle un montón. 3.000. Si llega a 3.000. ¿Qué? Yo qué sé. ¿Ah, ya vimos mi cumple? Ah, ya vimos su cumple. Dice que quiere un iPhone 14 de esos. O 15, ¿no? ¿Cuánto es? O un paquete de Papá Delta. Sí, también. Eso con el iPhone. Ya sabéis. Mandadle un iPhone a Rocío. Al Amazon de... De este poner. Que nosotros recogemos. Nos da el código. No, en serio. ¿Su cumple? ¿Qué día es tu cumple? El 30. El 30. 30 de este mes. ¿Y yo qué te voy a regalar? No. Nunca me he regalado nada. Yo quiero pedirle algo por el Amazon. ¿Por qué siempre estás conmigo? No puedo hacer ningún regalo. ¿O me ves? No, tú a mí no me dices, me voy a comprarte algo. ¿Yo cómo me veis? Pues me dices, me voy a comprarte algo. Y te vas. Hoy me fui con Alfonso. Sí. Me voy a comprar algo. Es una mierda de comprar pinchar un palo. Te conozco de ella a ti. No te ha llevado ni el dinero. Qué fallo. Tengo yo los dineros todos. Yo no llevo cartera, eh. En serio, yo nunca llevo cartera, nunca. Es que es un flojo. Tengo que llevar yo... Ni cartera ni reloj. Lo de Iker. Lo de él y lo mío. Que llevo el monedero que no cabe nada. Yo llevo mi herramienta principal de trabajo. Esto y la cámara que no la veis porque está grabando. Mira, esta es la frase. Y una foto. Yo tengo la frase. De DNI por si lo paras. Sí, pero a veces me cuesta buscarla. Esa es la frase. Para camiseta. No, de una vez me va para la policía y me pide DNI. Ah, ¿qué? Cuando me vino a darnos la denuncia de... De la obra ilegal. Y me dice, dame tu DNI. Sí, ya no vamos ahí. Espérate. Ya no vamos ahí. Y después me va a darme el carneal. Digo, es que no tengo nada. No más que el móvil, la llave. Y tuvo que venir ella. Pero yo venía. Ya. Bueno. Sí, pero muchas veces me voy y no me llevo nada. Que nos vemos la próxima.